Bienvenido a Notifest, estoy mostrando las impresionantes consecuencias de otra super tormenta que acaba de ocurrir en China. Los habitantes de la zona están muy preocupados porque en mucho tiempo no se había visto un fenómeno tan potente. A continuación vas a saber en dónde ocurrió y lo que no dicen las autoridades de ese país sobre estos extraños fenómenos. Una severa tormenta se desató en Sichuan, una provincia al suroeste de China. En distintas localidades el fenómeno provocó lluvias intensas con granizo y terribles vendavales que derribaron todo a su paso. Las autoridades emitieron alerta amarilla. Algunos usuarios en redes sociales mencionaron que las bolas de granizo eran del tamaño de huevos de paloma, pero que dejaron menos daños que los ocasionados por las tremendas ráfagas de viento en los autos y las casas. Además, varios árboles enormes fueron derribados. La lluvia y las ráfagas duraron cerca de hora y media. Residentes de Sichuan dijeron a los medios locales que las ráfagas de viento eran tan poderosas que rompieron los vidrios de las ventanas y que no habían visto un viento tan fuerte en los últimos 20 años. Las autoridades informaron que la tormenta reció tanto que emitieron 42 alertas meteorológicas en varios distritos. por supuesto debole y había probado el final de la corte de estrolla. Este es el proyecto de mantenimiento como el sonro de noviezio. Pero, este es un montón de aslajo. Les cosas que las llaves y las llamadas de la clave en el sonrular en los tiempos que el entero se le muen. Para la corte de las malas,, el encuentro de la corte de muñe. Luzbanos de los tiempos, unidos de 71 años. Estas las miembros del slowly y las etcetera. Las dos están elevadas al desastroffares como las claras. De acuerdo con la información de los medios locales, 10 mil personas resultaron afectadas por los diversos incidentes en toda la provincia. En el condado de Anye, el viento dañó 103 casas y resultaron heridas 20 personas. Además, 300 áreas de cultivo fueron perjudicadas. Los servicios de emergencia ya comenzaron labores de asistencia a la comunidad. Entre los funcionarios chinos hay un gran hermetismo sobre el cambio climático. Pero antes de contarte más, recuerda dejar tu poderosísimo like para apoyar la investigación del canal. Pues bien, según las autoridades chinas, estos fenómenos de clima extremo se presentan una vez en mil o hasta en 5 mil años. Claramente, esta afirmación está lejos de la realidad. Tan solo el año pasado, China vivió una verdadera crisis climática. Un especialista chino que colabora con Greenpeace dijo que el gobierno trata de no provocar pánico en la población. El experto afirmó que sin el concepto de cambio climático, sería muy difícil imaginar que se produzcan climas tan extremos en ciudades del interior de China. También dijo que el gobierno está comprometido con la crisis climática, pero que no promueve el activismo político en este tema entre la población. Los efectos del cambio climático son más que evidentes. Sin embargo, ¿cuál crees que sea la verdadera razón por la que el gobierno chino se niega a hablar del cambio climático? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El servicio meteorológico informó que surgiría una nueva ronda de aire frío en la mayor parte de la provincia de Henan, que está dominada por vientos extremos y durará desde la noche del 11 hasta el 13 de abril. No se han reportado lamentables pérdidas de estos terribles incidentes. El viento es una fuerza verdaderamente poderosa. Mira lo que le hizo al aeropuerto de Palermo en Italia en tan solo unos segundos. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas el video a continuación, y te invito a suscribirte al canal para que sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.